Y hace más o menos tres, dos días, quizás más. Yo por lo menos lo vi hace tres días, sí. Y es algo constante que no han venido a arreglar. O sea, vinieron más o menos a ver qué pasaba, estuvieron más o menos cortando un poco las dos, no sé, y... O sea, que estuvieron, vinieron, estuvieron trabajando y el panorama es peor para los vecinos comerciantes que nos están contando. Claro, porque creo que la gente de acá, de al lado, que vende vajillas, se quejó, porque les quedaba justo al frente, y vinieron a arreglar, pero no sé si fue que no pudieron qué, pero lo dejaron así nomás. Dice, no se hacen cargo. Nos contabas que ayer estuvo complicado. Ayer estuvo complicado porque se me rebalsó todo el agua acá, encima de la vereda, y la gente que tenía que atender, viste, se llenaba de agua, era un desastre, y no tenemos con quién quejarnos tampoco acá. Así que, bueno, por dios, ya no hay nada. Está un poco más corrido para allá, pero bueno. Está corrido, sigue perdiendo, está corrido por el cordón, pero sigue recorriendo prácticamente más de una cuadra y media el reguero de agua. Sí, sí, es terrible. Y bueno, no sé, me imagino que entre más vecinos se quejen, algo tendrá que pasar eventualmente. Pero bueno, acá las cosas, viste, cómo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!